Hace algunos días ya teníamos ahí personal que estaba recibiendo alumnos para el próximo ciclo escolar. ¿Cuál será la capacidad de estos dos edificios? Esperamos que de inicio sean alrededor de 400 personas que estarán inscritas dentro de lo que es el primer ciclo escolar. Posteriormente ya tendremos capacidad para 600 en cada uno de los turnos que se tenga tomado en cuenta. Ya van a contar ahí directamente con salas audiovisuales para lo que es el idioma inglés que se va a estar practicando ya que es una solicitud tanto de los mismos empresarios que se lleven a cabo en estas instituciones. ¿Está garantizado que entren en funcionamiento para el próximo ciclo escolar? Es correcto. Para el próximo ciclo escolar tendrán que estar ya instalándose todos los... Digo, estaría en funcionamiento. Trataremos también de que la nueva secundaria técnica de Valle del Paraíso también tenga la oportunidad de iniciar en este ciclo escolar.